Con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén Lucerito mañanero, ilumina mi cedero Lucerito mañanero, ilumina mi cedero Si me ves, si me ven, voy camino de Belén Si me ves, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito voy tocando Si me ves, si me ven, voy camino de Belén Si me ves, si me ven, voy camino de Belén Lucerito mañanero, ilumina mi cedero 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 Lucerito mañanero, ilumina mi cedero